Buenas noches, Sergio García. Sergio, el equipo no ha tenido balón prácticamente en ninguna fase del partido. Pese a ello, ha tenido muy buenas oportunidades. Sí, es una pena porque hasta el final el equipo ha estado metido en el partido. La verdad que el resultado, pues, al final, pues, no sé qué deseábamos porque el equipo había trabajado bien. Porque sabemos que ellos, cómo jugaban y el planteamiento que habíamos hecho era muy bueno. Lo que el resultado, pues, bueno, ahora hay que corregir los errores que nos han hecho perder el partido y que el próximo no ocurra. ¿Qué necesita el equipo para volver a ese juego que enamoró a todos los pericos? Bueno, pues, seguir trabajando. Seguir trabajando, que esto, pues, es muy largo y hay que seguir trabajando como lo estábamos haciendo a principio de temporada. Ahora llevamos una racha de cinco partidos mala y hay que cambiarlo cuanto antes. O sea, que nos vamos súper jordidos porque a nadie le gusta perder y más llevando cinco partidos seguidos perdiendo. O sea, que ahora hay que trabajar aún mucho más para conseguir una nueva victoria. Y por último, ¿esa jugada polémica ha sido penalti? Bueno, yo chuto y él me pisa después. O sea, que yo pienso que sí que me da, pero bueno, son cosas que yo no puedo hacer nada. Eso lo tiene que ver el árbitro y si el árbitro no lo ve, no quiero opinar tampoco mucho de eso. Bueno, pues, muchas gracias, Sergio, y mucho ánimo. A ti.